Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Muy bien, comenzamos el tercer bloque de Póker Sports Radio Hoy ha quedado pendiente la pregunta del DOC ¿Cómo influye el patrón de apuestas en la lectura de la mesa? ¿Esto es correcto? Claro, ¿cómo lees a tu rival? Si usas la técnica de ver cómo apuesta, cuánto apuesta y con qué apuesta para sacar una lectura de él y saber si pagarle o no pagarle Qué buena pregunta Qué buena pregunta Mario diría de la puente en aquel entonces en CQC Yo ya las pasé todas Los que te apuestan poquitito y te esconden una bomba Los que te tiran fuerte porque quieren que foldees tu mano Y también los que te quieren que te tiran fuerte para creer que es una mentira Así que eso es distinto ¿Y cómo los lees? ¿Qué utilizas para saber si pago o no pago tus cartas? ¿Alguna sensación? No, no, depende Siempre mis cartas A veces cuando no tengo una buena mano a veces no me quiero sacrificar Sacrificar, no, como le dicen, las fichas que tengo no las quiero refar Claro Preferís soltar la mano y buscar una mejor ubicación, una mejor lectura, un mejor momento Mirá, en el último torneo de Madero solté manos que por ahí las contás O a la gente que estaba atrás por ahí las veía y decía cómo tiró tal carta Cuando se había jugado el UTG de dos Y digo, tengo una buena mano pero seguro que estoy perdiendo Si no había hecho movimiento Ves también cómo participa el jugador Si vos ves que un jugador no está jugando cuatro vueltas Y en el momento que moví una ficha tengo que tener una bomba Si no las tiro hasta las damas puedo llegar a tirar Yo quiero meterme de lleno un poquito con la pareja La familia, la mujer, la compañera Porque fuera de cámara nos contabas que vos ves el canal todo el tiempo Cuando el mago recién te decía que lees, que me decías que mirás Poker Sport Miro Poker Sport, estoy con las páginas, estoy con todo Y no pasaba, claro, no pasa por el chivo sino pasa por la pareja donde yo quiero llegar Cómo te comparte la patrona, tu compañera Cómo lo vive la mujer del Poker Teníamos también la experiencia de Alberto de la semana pasada Exactamente, que él llegaba a la casa y ponía el canal de Poker Todo el día estando jugando al Poker Nos ponía a nosotros obviamente Y la mujer se peleaba para ver una novela Exacto ¿Qué pasa con vos en tu caso? No, no, es fundamental Para mí, para un jugador de Poker Es fundamental que la pareja te acompañe Porque si no, ya no podés ir a ningún torneo Si te empiezan a facturar O te empiezan a decir, por suerte con Paula No tengo absolutamente problema Es una compañera espectacular Por suerte podemos viajar y aprovechamos los fines de semana en Rosario Yo digo, el barco es mi casa principal Y Rosario es mi casa de fin de semana Nos atienden pero de primera, en todo sentido Entonces, comparte Obviamente que a la mujer, a la pareja no le gusta que una persona esté jugando Estén 20 horas metido ahí sin hacer una salida Trato de, bueno, salir Salir, pasear, todo eso Pero si el jugador tiene que estar con problemas con la pareja Ya juega mal Ya juega, viste, cuando vas jugando con presión Con culpa Jugar con culpa es lo peor que te puede pasar Pero te acompaña a los torneos Digamos, en la mesa final por ahí Obviamente que no durante todos los 3 días de torneo O 2 días de torneo Pero digo, mesa final ahora O como te pasó en el Second Chance O como te pasaron en las diferentes mesas finales ¿Se acerca al casino para darte aliento? Sí, en este caso sí vino Y en los torneos que voy, por ejemplo en Rosario Cuando estoy ahí jugando Si está cerca la mesa de las barandas Ahí todo viene La sufre conmigo Porque cada vez que yo digo Jugado Ahí se empieza a decir Bueno Hablando de jugado ¿Por qué no le enseñás a jugar al póker? Y por ahí la tenés dentro de tu mesa compartiendo Juega, porque te vuelvo Soy un pésimo maestro Claro Tampoco no lo soy Pero para explicar soy un desastre Si la tenemos que mandar al Doc ¿Usted le podría dar clases? Sí, igual volviendo al tema para atrás No creo que tengan problema con la televisión Con el bankroll que tiene ahora Después de comprar una televisión a su mujer Pero sí, quédate tranquilo Que hay en todas las habitaciones Así que por problema de ver el programa no hay Lo que va a tener que poner es el dormitorio El dormitorio lo elige uno o el otro O un picture in picture No, pero le gusta, le gusta Le gusta ver póker Lo que pasa es que llega un momento que ya Todo el día, Miguelito Y hablando de tu mujer De las relaciones del matrimonio y el póker ¿Qué pasa cuando perdés una mano y te tildás? O te batean y te vas de una mesa ¿Te desquitas con tu mujer? Mirá, no me desquito Pero tiro, revoleo la máquina Ya me ha pasado en internet Que te digo No lo puedo creer No lo puedo creer Digo, me ven las cartas ¿Cómo puede ser que me paguen con eso? Y que me metan lo imposible Pero ya sabemos En vivo pasa igual Así que Y peor Sí, bueno Iba a verlas en vivo Digo, el tema del póker online Leía que no tenés suerte No, pero no es Por ahí no juego mucho Ajá No juego mucho Pero he ganado muchos torneos chiquitos Claro, pero no ganancia No, ganancia no Siempre depositando Bueno Voy a hacer un paréntesis Claro En algún momento recuerdo allá Por los primeros programas En que estaba sentado en este asiento Que Franco Vaparini dijo Que este programa trae suerte Así es ¿Recuerda usted? Sí, como que no Y después también recuerdo En otro tipo de programas Que era como una especie De sorpresa y media Sí Sí, sí No, no, no Es que en algún otro programa Y Don también usted Obviamente va a compartir Este momento Nosotros traíamos Cuando venía el invitado Obviamente Si la mujer lo acompañaba Hablamos de la mujer Lo acompañaba la mujer Entonces saludaba a la mujer en vivo Exacto En otra oportunidad Fue un amigo Que también lo pudo saludar Y estar participando Hoy me gustaría Que al que le dedicaste el triunfo Te salude Está Luciano Curcicín en el aire Hola Lucho ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Felicidades a Miguel Que ganó este campeonato Muy merecidamente Bueno, ya te digo La cara que acaba de poner Miguel No se cayó del estudio Porque está sentadito Pero obviamente Esta no se la esperaba Le hicimos la gran sorpresa y media ¿Cómo andan? ¿Cómo andan Miguel? ¿Todo bien? Una barbaridad Lucho Bueno, ¿por qué no le decís Todo lo que le dijiste En su momento Lo dijiste cuando hablaste conmigo Haciendo ya la nota Decíselo ahora Que lo tenés acá Ya lo sabe Ya sabemos que lo sabe Pero obviamente Por lo menos Pero la gente no Exacto Ya lo sabe Acaba de quedar tildado Ante una jugada Lucho Te lo queremos decir Bueno, y ahora viene La media sorpresa Y le tiene que dar La mitad de las ganancias Al pobre Lucho La sorpresa y media Che, Lu ¿Cómo estás de la operación? Bien, bien, muy bien Estoy en casa ya Por suerte Ya te dieron el alta Recuperándome bien Sí, aprovecho para agradecer A ustedes Que vos digo Que viniste a verme A los chicos Me han mandado mensajes Estoy muy agradecido por eso Bueno, ¿y ahora ¿Hasta cuándo vas a estar así En casa? Sí, ya puedo empezar a salir Pero me voy a quedar Una semana más Para recuperarme bien Esa idea ¿Te sacaron los puntos ya? Mañana me sacan los puntos ¿Duele? No, no, ahora ya no Al principio dolió un poquito Me doy una operación En la panza, ¿viste? Y te duele cuando te moves Pero ahora ya no Bien ¿Y ahora qué? ¿Cuándo es el próximo, Lu? ¿Cuándo te vemos de nuevo En las pistas? Sí, seguramente El próximo Madero Vamos a estar ahí Compitiendo ¿Hasta Madero no apareces? Sí, con el campeón Me hace difícil Porque está Uy, ¿sabés cómo viene? Era súper afilado Viene el campeón, ¿eh? Mirá que te me dijo Ahora que no está Lucho Me aprovecho y me saco El primer puesto Porque si no Dice que era tuyo, ¿viste? Porque Madero Y Madero es un gran ganador Entonces, obviamente Es la casa Claro, por eso mismo Por eso todo el mundo Está hablando de eso Yo siempre le digo a Matías Le digo Lo tienen que poner este Lo tienen que esponsorear Madero Para mandarlo afuera A Lucho La verdad es que Él estaba pegando Del palo ya hace rato Se veía venir ese triunfo Aparte Día a día mejora Y lo importante de esto Es que uno siempre Tiene que tratar de mejorar Todos Tenemos que tratar de mejorar Porque día a día Podemos mejorar Y él lo estaba buscando Y lo está logrando Bueno, Lucho Gracias por esta comunicación Te dejo con los chicos Obviamente Un grande abrazo Y recuperate pronto Un abrazo Lucho, nada Muy feliz de saber Que estás bien Estuve hablando con Adrián Me contó todo Y bueno Dale un consejo Al campeón Vos lo viste Jugar Sabés cómo juega ¿Qué falencias le veías? Ahora que estamos al aire No están jugando Y se lo podés decir ¿Qué tenés para criticarle En su juego? No O sea, es difícil Criticar a otro jugador Muchas veces uno no sabe Qué está haciendo Porque no le ve los snipers Yo Los errores que Por ahí Podía ver Que él tenía Se los marqué a él Que le dije que Que quizás tenía que ir En algunos momentos A los poner un poquito Más al frente Que era lo que le estaba faltando Y que él Lo corrigió enseguida Y por eso Está teniendo todos los resultados Que tiene Totalmente Perfecto Bueno Miguel Si querés saludarlo Decirle algo más Así cerramos Un saludo grande Que se mejore pronto Porque la verdad Que Madero Si no está él Falta el número uno Bueno Lucho Desde ya te queremos Agradecer la comunicación Telefónica Obviamente reitero La alegría Porque haya salido Todo bien Y con ansias Te esperan las mesas Bueno Yo los felicito Como siempre Por el programa Y le mando un saludo Muy grande a Miguel Y que disfrutes De triunfo Gracias Lucho Muy bien Muchas gracias Así pasaba entonces Luciano Jursicín ¿Por qué la dedicatoria Del premio A Lucho? Porque la verdad Que yo venía Yo hablaba mucho Con él Así en los torneos Lo miraba como jugaba Me gusta mucho Como juega Y este Es lo que lo sentía Lo sentía Lo sentía Y yo se lo dije En un momento Te voy a dedicar A un torneo Y bueno Y justo tuvo Esta desgracia Que estuvo internado Y bueno Que lo fui a ver Cuando pasé El segundo día Lo fui a ver En el sanatorio Este Y ahí le dije Ojalá que te lo pueda dedicar Y bueno Se dio La verdad que tuve Una suerte bárbara Dicho y hecho Ahora le digo algo Mago Estuve a punto De llamar a la emergencia médica Pensé que se nos iba Pero no le dije Yo le iba a decir A Paula La que traiga unos Carilina Algo que se me todo Estaba yendo En cualquier momento Claro Porque se emocionó La verdad Fue duro Vamos a tratar de chequear esto Porque Con los invitados Porque La verdad que le digo Que casi Cuando le vi la cara a Miguel Lo miré estaba blanco Esa baña Mucha gente Los que tengo alrededor La verdad Es lo más lindo Lo más lindo que me pasó Además del trofeo El reconocimiento De la gente No, no, no Es una cosa Que no lo puedo creer Bueno A mí me gustaría Que quede pendiente esto Porque también Antes de fuera de cámara Nos contabas Que a los Y que el Doc Creo que usted es un gran Que apoya esta noción De que el segundo No, usted Que el segundo no existe No se acuerda a nadie El segundo no se acuerda a nadie El segundo Se ha salido segundo Se ha salido tercero Se ha salido octavo Y siempre decía Que estaban las cámaras De Poker Sport Y le hacía Pero yo la veía pasar En una foto En una revista Hoy buscábamos Vos me dijiste Que me viste En una foto En una revista Por favor Si alguien me vio Que me diga Por ahí Estabas en la mesa Al lado Pero bueno Me gustaría que nos cuentes Un poquito Del reconocimiento Pero no nos queda más tiempo Vamos a ir a la pausa Nos queda la consigna De Augusto Javen todavía Y también tenemos Muchísimas más información Aquí en Poker Sport Radio Poker Sport Radio Más que un deporte